¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarles, yo soy Emanuel Samperio, bienvenidos a este espacio informativo, reporte a las 9, en a las 9 y otro poquito. Saludamos con mucho gusto, por supuesto, el día de hoy, como casi todos los días, al jefazo. Jepazo, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte en esta mañana fría, de jueves. Así es, jefazo, pues platicamos rápidamente sobre algunos de los puntos que se tocaron el día de hoy en la mañanera, y habló de Cuauhtémoc Cárdenas, aquel que fuera uno de los fundadores, junto con usted, del PRD, que se encuentra realmente hoy en una crisis, realmente con poca presencia, perdón, en algunos estados de la República y en la Ciudad de México, realmente le fue mal en las elecciones pasadas, pero bueno, habló de Cuauhtémoc Cárdenas, quien es un contemporáneo de usted. El PRD, ¿qué dijiste? No entendí. El PRD era su casa en un momento. Ah, ya, ya que no escucho bien, es jueves. Ha pasado por el PRI, por el PRD, ahora dijo a mi propio partido, pero bueno, esas son otras cosas, ¿no? Pues hay que respetar a la figura de la política. Como a Cuauhtémoc. Como a Cuauhtémoc, como a toda la gente que ha hecho algo por México. Así es, también se comentó sobre que casi 12 mil trabajadoras del hogar han sido inscritas al Seguro Social, lo cual es muy bueno porque era el grupo más vulnerable de los trabajadores en nuestro país, y cerca de 12 mil ya tienen Seguro Social, eso me parece, está sensacional. Justo me acaban de reportar que ayer te dimos de alta en este programa. Perfecto, qué bueno, gracias. Ya tienes también esa prestación, para que estés tranquilo. Que no crea que World TV es outsourcing, como lo hemos comentado en otras ocasiones, no. Tengo Seguro Social, muchas gracias por informarme. Tu trabajo doméstico vale, por eso te valoramos. Perfecto, muchas gracias. También dijo que así explica el por qué usa camionetas durante giras, y no el famoso Yeta, que comentamos el día de hoy. Es que es más cómodo, la verdad, ¿no? Es que paso muchas horas de pie y necesito estirar la patita, Gut, porque son viajes largos. No, y aparte uno no está peleado con la comodidad, hay que decirlo, es más cómodo una camioneta, asiento de pie, el aire acondicionado, que un coche estándar, estar sintiendo ahí las velocidades, ¿no? No hay ningún problema, jefasó, la verdad es que es más fácil acostumbrarse a lo bueno. Lo utilizamos únicamente porque vengo cansado, son largas jornadas, y me gusta tirar los piecesillos cuando vamos viajes largos, únicamente por eso. Así es, también el día de hoy anticipó que se va a reunir con el fiscal general de los Estados Unidos, el señor William Barr, me pregunto, señales, idioma de señas, ¿o va a estar Marcelo en medio, triangulando ahí la información? ¿Cómo va a ser la comunicación con el fiscal de Estados Unidos? La reunión que tendremos con Memo al rato, pues será en el margen de la cooperación y repeto. Lo de la comunicación, ya estoy tomando mis clases de inglés, palabras mágicas como no, taxi, hotel, ya forman parte de mi léxico binacional y bilingüe. Nunca es tarde, ¿no? Cerca ya de los 70, 80 años que tiene usted, pero bueno, pues nunca es tarde a aprender inglés. Va a tocar el tema, por supuesto, de seguridad y de la familia LeBarón. También hubo una breve plática con el jefe de la oficina de la presidencia, el señor Alfonso Romo Garza, y en donde se comentó que el gobierno de la República no cuenta con fondos necesarios para hacer grandes inversiones, por lo que se va a buscar a la iniciativa privada y a los sectores de empresarios de nuestro país para que en el sector energético inviertan su dinero. Es decir, su gobierno no está peleado con la iniciativa privada ni con empresarios fifís. Al contrario, si aportan dinero bueno, pues podemos salir adelante, ¿no, Jefaso? No es exclusivo de México. Varios países en el mundo no cuentan con la infraestructura necesaria. Nosotros creemos que el sector privado puede ayudar mucho al crecimiento del país. Así es, Alfonso Romo también refirió que hace tres meses con 45 integrantes del Grupo Monterrey, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no hay claridad en la reforma energética, el mundo cambió y México no tiene recursos para todas las inversiones, por lo que la iniciativa privada apoyará al sector en ese sexenio, me parece que bueno. Pues es interesante que el gobierno no esté peleado con la iniciativa privada y al contrario, puedan sumar por el bien de nuestro país. Jefaso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue lo que le dije a Poncho, así es. Bueno, pues te dejo porque hay que prepararnos porque ya Memo está por llegar y hay que reunirnos. Así es, el fiscal general de los Estados Unidos se reunirá en unos minutos prácticamente con usted, Jefaso. Ya estamos cerca, nos escuchamos mañana. Perfecto que sí, claro que sí, Jefaso, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la información con el Jefaso y como lo anticipábamos y lo platicábamos con él, hasta el mes de noviembre, 11,947 personas trabajadoras del hogar habían sido afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social como parte de un programa piloto. Dio a conocer este jueves el titular de la institución, Zoe Robledo, un hombre del grupo de Andrés Manuel López Obrador y quien es el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. En conferencia de prensa encabezada por el presidente desde Palacio Nacional, el funcionario presentó un balance a un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la incorporación de mujeres y hombres que prestan servicios domésticos. Una excelente, de verdad, una excelente noticia. En más información que tiene que ver también con el trabajo, bueno, pues la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados se prepara para discutir este jueves un dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo en busca de regular los outsourcing o estas empresas que las contratan las compañías para que ellos se encarguen del pago de los trabajadores y muchas veces, gracias a esa situación, pues no asegurar a sus empleados, imponiendo sanciones de hasta 844 mil 900 pesos, además de que los empleados contratados bajo este régimen podrían sindicalizarse y negociar colectivamente. La propuesta de dictamen con proyecto de reforma propone regular el outsourcing y a quienes incumplan se les pondrán sanciones por el equivalente a 500 o hasta 10 mil veces la unidad de medida y actualización, es decir, de 42 mil 245 pesos a 840 mil pesos con independencia de las demás responsabilidades en las que puedan incurrir. Así es que, bueno, pues los van a castigar este tipo de empresas. Ya por último comentamos en temas internacionales. La Casa Blanca dijo el jueves que los demócratas deberían estar avergonzados después de que su líder en la Cámara Baja del Congreso pidió formalmente que se proceda a redactar cargos para someter a juicio político al presidente Donald Trump. Los demócratas deberían estar avergonzados, dijo el portavoz de Donald Trump. Así es que, bueno, sí, la situación complicada para el presidente de los Estados Unidos. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a las 9 y 8. Gracias. 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 Gracias.